Bueno, aquí estamos en el mundo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bien. Un poquito. Pum. Pum, pum. Y, pum. Así. Bien. Cogemos la mesa del roteo. Saltamos. Matamos. Saltamos. Matamos. Bien. Y creo que con esto ya nos llega. Está literalmente a mi lado eso. Hierro. Bien. Y no llevamos nada de partida, eh. Vamos, 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 vamos. Un poquito. Mársela. And INT Murderству. Bien. Cu myös. Pum, pum. Argón por aquí. Argón por aquí. Argón. Aboutu. Intentaré no feilear en este directo, aviso Porque siempre feileo Si no es con el audio, es con otra cosa Siempre feileo con lo que sea Con lo más absurdo que os ocurra Yo feileo, de verdad Es que si, si un gafet para hacer cualquier cosa No me lo creo ni yo Mantenemos por aquí comida Y todo ¿Veis? Esta noche Pues si os preguntáis ¿Por qué me hice otro pico de piedra? Eso es para aplicar más piedra O sea, mientras que estemos mirando Voy a estar con este pico Y cuando encontremos diamantes O otros gotes de hierro Si eso pues Utilizo el pico nuevo De hecho, hablando del pico nuevo Lo voy a hacer Lo voy a hacer ya Prefiero un pico mejor que este Antes que un mejor arma Sinceramente Porque con un hacha de madera No sé si lo sabéis Pero haciendo un golpe crítico Saltando y cayendo Si pegáis justo cuando caéis Después de saltar Eh... Compré Barra C Ah, pues sí Ahí tenéis la Sid Por si la queréis Vale Cortado en él Uh, qué buena Con esto podría ser un cubo de lava Si necesita pegarle Semillas Muy descanso Semillas Y nada Al fin me encuentro vacas En todo lo que hay Es de las primeras vacas Que me encuentro Literal Pues mira Me llega para hacerme un escudo Maradita Listo Y le pongo Ahí Tengo escudo Lo coloco en la segunda mano Y ahora Solo hay dos aquí Pues mira Si quizás tuviera un pico de piedra Y quitara esto Podría poner Uno Dos Un Y con ese Podría poner otro Pero le faltaría uno Vale Si vuelvo a este lugar Necesitaría Con un pico de diamante Necesitaría Un pico de diamante Y también Una de obsidiana Vale Tengo que ir abajo Una cueva por Vale Vale A cuál voy primero Me voy a ir Necesito más antorcha S**tú Y ya S**tú Tienes 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 Bueno, no me sirve de mucho Pero al menos este Una utilidad Me he pasado ya al hablar Bueno, os vale para todo Si vais picando así Dos en dos No os vais a caer para ninguno de los dados Porque si ahora de repente Aquí hubiera lava Yo lo sabría Pero no me hubiera caído Porque estoy aquí en medio Entre estos dos Si os fijáis Me puedo morir Porque estoy entre los dos bloques Pico aquí No me caigo Pico aquí No me caigo Siempre voy a tener una referencia Para que no me caiga Vale Vale Como, como, como Venga 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 ya ¿Por qué no se mueren Por sus pies Yo estoy echado Es un inútil Me voy a caer al lado Y yo ya estoy viendo Jolín Yo ya estoy viendo Que me voy a caer al lado De verdad A ver ahora No Si No No Tengo que Aquí Y Bien Bien Pero son fáciles De reemplazar Sus ítems Coge por aquí la vita Un Tertor O un Kamadrup Si eso Oh mira Nadie va a decir de Subir hacia cubos Pero Espero Me llevo toda la parte de abajo ¿Qué más? Vale, eso sí Me llevo Perfecto Incluso me sobra Vale Llevo armadura Me debería Vale Y así se sube como un pro, chavales Pero de los grandes Aquí Yo me estaba asustando Yo no sé Un 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 No Tío, no, no, no Es que a mí siempre me sale todo mal Me olvidé de uno Bien Gratío Bien Lo puse mal ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Lo tengo que bajar otra vez a por lado No puedo Ay, bueno, no pasa Sé que se me va a romper la obsidiana Pero bueno No pasa nada Total Si es que yo solo sé felear Es que ya no sabía, chicos Es que ya no sabía Solo sé felear Verdad A ver Alguien ha comentado Bien Ya se rompió Sé que no me ha dado el ítem Pero bueno Voy a tardar Ahí voy a bajar No Estoy dispando No No, un tercero no, por favor No, un tercero no, por favor No, no, no No, no, no No, que no, polines No, un tercero no, por favor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!